Spider-Man, Spider-Man, se va de casa de vacaciones, vaya, de vacaciones, pero del terror. De vacaciones del terror allá a Italia, a Praga, esto es de veras en serio que peor que la película de Pedrito Fernández, me parece, de vacaciones del terror, porque se le aparece de todo a este hombre y a sus amigos, parece un imán de las cosas negativas, definitivamente. ¿Qué les puedo decir? Una película que nos regresa o retoma todo lo que vimos en la 1, a sus amigos, en Jay, al gordito también famoso, Happy, aparece también en esta película, y todavía se siente la falta de Tony Stark, todavía se siente la falta que hace en el mundo, de alguna manera todos están tratando de salir adelante, entonces, bueno, pues el amigable vecino Hombre Araña decide tomarse unas vacaciones con todo su grupo, y es ahí, justamente, donde Nick Fury lo va a buscar por una nueva amenaza que se presenta en medio, en medio de estas vacaciones, ¿verdad? ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Y ahí es donde aparece Misterio también, que es nada más y nada menos que Jake Gyllenhaal, este nuevo, pues, héroe, villano, porque, bueno, ustedes si recuerdan los cómics, Misterio es un villano, pero nos lo han pintado como, pues, un héroe en el principio de los trailers. Los que ya conocen la historia de Misterio y que la vieron en las caricaturas, saben de qué les estoy hablando perfectamente. Bueno, pues, estas criaturas extrañas que vienen como de los elementales, se van a presentar en toda clase de eventos y partes ahí en las vacaciones de Spider-Man, y no van a poder, pues, pasársela bien de alguna forma. Ahí va a estar este hombre tratando de combatir al crimen, y al mismo tiempo tiene un problema con lidiar con las responsabilidades que se le han dado como a Avenger, ¿no? Y es ahí donde Nick Fury, pues, les hace mucho hincapié, sobre todo a él en específico, que tiene una gran responsabilidad después de haber estado en el espacio y todo. Pero la realidad es que todavía sigue siendo un niño, un joven, un adolescente, el cual, pues, quiere tener a su primera chica, quiere tener una cita, y quiere pasársela bien con sus compañeros. ¿Qué es lo que va a prevalecer aquí? ¿La madurez de Spider-Man como un Avenger? ¿O el hecho de preferir ser, pues, el amigo, el estudiante, el amante de su querida MJ? Todas estas cosas se van a entrelazar, problemas de adolescentes, y también, pues, obviamente, una historia junto con misterio, que van a ser bastante amenas, ¿eh? Ver a los personajes originales de la película 1 lo hacen bastante bien, creo que es una de las cosas más divertidas, y ver a Jake Gyllenhaal también me gustó mucho, es un excelente actor. En la primera parte, la verdad es que se me hizo un poquito sosa la película, conveniente, como que todo estaba muy conveniente sucediendo, y digo, bueno, caray, no sé, se hubieran esforzado un poco más en el guión. La segunda parte tiene un giro que, francamente, hace como el equilibrio en toda la película, y eso me gustó muchísimo. Me parece que tiene muy buenos efectos especiales, un pelín más, un pelín más, y llegaría a la exageración de las películas de Andrew Garfield. ¿Se acuerdan ustedes de la batalla contra el Electro? Que me pareció CGI, así, al por mayor, por pedazos enormes, y eso cansa hasta la vista. Aquí no, aquí creo yo que, híjole, casi se pasa, casi se pasa, pero lograron mantener un equilibrio entre la trama y entre los efectos especiales. No, sin duda, no, no sé, para mí no rebasa a la primera película, aunque yo la vi con un experto ahí de Spider-Man, un gran fan, digámoslo así, mi buen amigo Fitz, el cual dijo, no, sabes qué, yo a esta película me parece que es una actualización de lo que habíamos visto de los cómics, de lo que era el antes y el después también de Spider-Man, que ahora usa teléfono, usa las redes sociales, se saca selfies, está, obviamente, ad hoc su traje con la tecnología, ya no solamente es el traje de telita normal que tenía, sino que ahora, pues, tiene tecnología de Stark, y todas estas cosas, ¿no?, que son parte de un cambio radical. Es un punto de quiebre, digámoslo así, entre los cómics y entre el antes y el después de un Spider-Man. Nos lo presentan ya en la época de maduración y, obviamente, en el punto en el que sus poderes, bueno, pues, también son una parte fundamental para decidir si quiere ser un Avenger o no. Esta película, definitivamente, como les digo, tiene buenos gags, mucho CGI fino, referencias, hay referencias a otros Avengers, ahí no les quiero decir para no espolearles nada, y creo que pudo haber sido mejor. Creo que pudo haber hablado mucho más de los multiversos, haber tratado bien esa parte, y dado sorpresas que estaban pidiéndose en internet y que desafortunadamente no cedieron en la película, ¿no? Pero eso no la hace una mala película, es un plus de lo palomero, y va a divertirlos bastante. Y ver a Tom Holland, creo que Tom Holland es de esos niños que a todo mundo le cae bien, Jay Gyllenhaal igualmente les cae bien, Nick Fury, ahí todos los fans seguramente querrán verlo, así es que Spider-Man fuera de casa es una película bastante, bastante aceptable. Cyber Souls y cinéfilos, les advierto que esta segunda parte está llena de spoilers, así es que les pondré aquí una barra justamente que dice spoiler hasta el final donde doy mi calificación de la película. Vamos a hablar de las escenas post-creditos y de algunas cosas que tampoco me gustaron de la película. Así es que, sobre advertencia, no hay engaño. ¡Vámonos! Una de las cosas que no me gustó dentro de la película es la construcción muy pero muy pobre o poco elaborada de Misterio, que era un héroe en vez de un villano en los primeros 45 o 55 minutos de la película. En lo personal, yo me considero un fan de las películas pero no tanto de los cómics, sin embargo, sabemos que Misterio es un villano y la manera en que lo trataron en los trailers también dio mucho a especular, a menos que tú hayas vivido debajo de una piedra y de repente no conozcas ni a Misterio ni los villanos que rodean a Spidey, seguramente sí te llevaste una sorpresa en la segunda parte. Pero yo, yo no me creí todo ese team Misterio que según había trabajado en las instalaciones de Tony Stark eran una bola de desconocidos que seguramente aparecieron en ciertos pedazos de algunas películas también y no había ninguna empatía de ellos para creerles lo que habían hecho y cómo lo habían hecho. Señores guionistas, vean Ocean Eleven o una buena película de espionaje y de cosas así por el estilo para que se den cuenta cómo deben de hilar a los personajes y que sea creíble. Claro, esto también es para niños y estoy seguro que por eso lo hicieron mucho más light y menos denso. Ahora, ¿cómo Nick Fury no se dio cuenta de que, pues, los elementales realmente no eran elementales y no eran toda una farsa? Digo, fácilmente pudieron haber hecho un escaneo, un análisis de estructura física de estos personajes, de cómo los iban a, pues, terminar. Digo, estaban en unas instalaciones en Praga, ahí en Italia, tenían un montón de computadoras. ¿What? O sea, ¿cómo es posible? Digo, tratan de explicarlo ahí más o menos de alguna forma, pero no quedé realmente satisfecho con esa explicación. Lo único que podría salvarlos es la segunda escena post-créditos donde dicen que Nick Fury no es Nick Fury. Pero aún así, tenemos a los Skrulls que pueden transformarse y no solo eso, tienen una tecnología alienígena que pudo haberse dado cuenta de toda esta farsa. Si eres muy observador y preguntón como tu servilleta, dirás, ¿cómo es que el protocolo de las gafas no fue idéntico cuando Peter recibe de nuevo las gafas? O sea, Peter entrega las gafas a Quentin y hay un protocolo de entrega que es mucho más sencillo que abrir una cuenta de Outlook o de Facebook. Segundo, Quentin le entrega las gafas a Peter y ese protocolo de entregarle las contraseñas y todo ese rollo se lo pasan por el arco del triunfo y automáticamente Peter Parker vuelve a tener poder sobre la inteligencia artificial. Ajá, sí. Pero todo eso se me olvidó cuando vi la escena post-créditos. Créanme que en la sala muchos nos quedamos viendo así. No, 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 no. Muy, muy nostálgica, al principio romántica, interesante y de repente ¡pum! Ahí empieza ahora sí toda la teoría de los multiversos a moverse dentro de la cabeza. Nadie sabía qué decir, solamente aplaudieron a algunos, otros se quedaron choqueados. Aparece JJ Jameson, el mismo que ya habíamos visto en las películas de Tobey Maguire. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente los multiversos sí existan y ahora sí nos den una ración de eso. ¿Qué faltó? En la película de Lejos de Casa. No omitamos que ahora todo mundo sabe la identidad del arácnido y eso nos hace quedarnos en ansias totales para ver la siguiente película y qué es lo que va a pasar. ¿Los seis siniestros acaso? La segunda escena es extraña justamente porque vemos que Nick Fury pues no es Nick Fury y se encuentra en la galaxia con los Skrulls y está como de vacaciones con María Hill. Vaya, ¿qué nos depara esto? Solamente que posiblemente en la primera, segunda y tercera fase los Skrulls ya habían reemplazado o algún Avenger o a Nick Fury y cuando fue real cuando no fue real vaya, esto abre muchísimas posibilidades dentro de la cuarta fase de Marvel y no dudo que haya muchos guiños de las fases anteriores también en las nuevas películas. Además de que abre la posibilidad de que S.H.I.E.L.D. pues evolucione a S.H.I.E.R.D. abreviatura en inglés de Departamento de Observación y Respuesta Mundial Sensible. En los cómics S.H.I.E.R.D. es una agencia secreta como S.H.I.E.L.D. enfocada específicamente en amenazas extraterrestres. ¡Wow! En resumen Spider-Man lejos de casa digamos que es un buen espectáculo sobre todo en la segunda parte es una película amena divertida los personajes son muy pero muy carismáticos y por esa razón le voy a poner un 7.8 7.8 me parece que la primera es todavía mucho mucho mejor por obviamente el regreso del arácnido y esta nueva cara de Tom Holland y seguramente la tercera película podría ser muy pero muy interesante además acuérdense que en la primera salió Tony Stark y eso le da un valor agregado. Si te gustó el video no olvides suscribirte a mi canal me ayudarías mucho si dejas un like y obviamente también si armamos la plática cinéfila dime tú cuál es tu película favorita de Spider-Man para mí la segunda la película 2 es muy nostálgica es muy romántica es muy interesante cómo al final se despide de alguna forma de Mary Jane no sé me gustó me gustó muchísimo y bueno pues déjalo ahí en los comentarios activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos videos y no olvides pues también entrar a mis redes sociales te las voy a dejar ahí en la descripción porque regalo boletos acabo de regalar boletos para Spider-Man lejos de casa para Toy Story posters de Toy Story también y un montón de cosas interesantes y recuerda yo soy Nes y un gran poder conlleva una gran responsabilidad adiós vida es una gran 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 donde hay un gran 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 encontrarás Spider-Man 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 i muy des reinstall se le ha un gran 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 conlleva una gran 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 conlleva una gran 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 Gracias.